Fabricio compró un montón ahí. Y la camiseta de Pipi compró ahí. Ah, que estaba la sujota. Fabricio compró la camiseta de Pipi. Claro. Nunca me había olvidado. Porque ya estábamos sentados así, los dos, uno al lado del otro, y empezaron a rematar la camiseta. Sí, sí. Te voy a hablar plata de ahora, ¿no? Claro. En ese momento no me acuerdo. Y empezaron, tengo 10.000 pesos por acá, y 20 allá, y 40 acá, y 60 allá, y 80, y 200.000, y 500.000. Y Fabricio levanta la mano. Dice, un millón. Yo le quería pegar un corazón en la boca. Ya lo trata de ahora, ¿no? Yo le quería pegar un corazón en la boca, te la consigo mañana, le digo. ¿De dónde la vas a sacar el millón, era? No, te la consigo mañana. No, pagando una camiseta que la podía conseguir gratis, pero estaba haciendo beneficencia, está claro. Bueno, sí, claro, obvio. En ese momento era como 100.000, 200.000 pesos, no me acuerdo. Sí, 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 un palo de ahora, sí.